¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que hoy estéis todos muy bien. Pues hoy os traigo algo súper, pero súper buenísimo. ¿Y qué es lo que es? Bueno, hoy os traigo un súper mega sorteo. Sí, a que ya era hora, ¿eh? Chicos y chicas. Pues muy bien, en este sorteo lo que se va a sortear es un cacho de pedazo de móvil, y teléfono, y bueno, y las bases para participar son muy, pero que muy facilito. Lo primero, lo que tenéis que hacer es suscribirte aquí debajo en mi canal. Y os dejo también con este vídeo que va después de mí, que os puede explicar un poquito mejor en qué consiste en este gran sorteo. No olvides en suscribirte primero a mi canal, y ahora después de mí, mi amigo. Almacenbarato.com lo explicará muchísimo mejor. ¡Adelante! ¡Hola muchachos! Saludos desde Almacenbarato.com. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Bueno, he estado un poquillo malillo y tal, no he subido vídeos, pero quería decirles que no me he olvidado de los suscriptores. Aunque, en esta ocasión, lo que les voy a traer es un sorteo sólo para Canarias, porque, bueno, estoy aquí promoviendo un poquito el grupo de los youtubers canarios, entonces, pues, este sorteo es solamente para Canarias. Y, bueno, en esta ocasión se trata de un Xiaomi Redmi 6A, un teléfono con 2 GB de RAM, 16 GB de memoria, una pantalla de 5,5 pulgadas en formato panorámico, 18 novenos, como vienen ahora todas las pantallas últimamente. Y, bueno, como les digo, en esta ocasión no se trata de un sorteo internacional, es solamente un sorteo para Canarias, para cualquiera que viva en las Islas Canarias, en cualquiera de las 7 islas. Y, bueno, para ayudar también un poquito al grupo de los youtubers canarios que les tenía prometido que íbamos a hacer un sorteo. Y qué mejor sorteo ahora con la época de Navidad, pues, un sorteo junto al grupo de los youtubers canarios. Les voy a enseñar un poquito el teléfono para que lo vean. La verdad que está bastante bonito, un diseño moderno. Un teléfono no es un teléfono de super gama alta, pero, oye, un teléfono gratis para cualquier canario que esté viendo este vídeo y que simplemente pinche en el enlace que tenemos abajo. En esta ocasión, aunque hay que registrarse a través del Viper, porque si no tu participación no queda registrada, necesitamos saber que quieres participar en el sorteo. Para participar en el sorteo, tienes que pinchar en el Viper y registrarte. Si no, pues, claro, no podemos contactar contigo si resultas el ganador. Pero en esta ocasión, la dinámica del sorteo va a ser diferente. En esta ocasión, el ganador no va a ser elegido aleatoriamente por el Viper, no. En esta ocasión, el ganador va a ser elegido por el número que salga en el gordo de la lotería del día 22. Pincha en el enlace que tenemos abajo del Viper. Te registras y, como vas a comprobar, una de las acciones va a ser enviar un WhatsApp al número de teléfono del chat de ofertas nuestro para que te registre en ese chat. Una vez esté dentro de ese chat, tu número de teléfono queda registrado. Imaginemos que tu número de teléfono es, por ejemplo, este. 666-555-230, por ejemplo. Y imaginemos que sale el gordo de la lotería el 30.215. Pues el número de teléfono que más se aproximen sus tres últimos números a los tres últimos números del gordo es el que gana el teléfono. Entonces, para que podamos verificar que tu número es el que más se acerca al número que salga en el gordo, necesitas estar registrado en el chat de oferta. Vete abajo, pincha en el enlace, te registras y ya no tienes que hacer nada más. Directamente ya estás participando. Te voy a dejar también en el Viper el enlace de los canales de todos los youtubers canarios para que veas un poquito cómo se mueven los youtubers de Canarias y demás. Hay mucha gente que está empezando, hay gente que ya es más veterana y, bueno, probablemente te suene más de una cara de los youtubers que están aquí. Bueno, igual te encuentras por ahí a Elmold de Mogán, al Pata, al Lecho, bueno, todo el grupo este, el Circo, vamos, que lo voy a mandar al Zoológico, al Circo, a todos ahí con Miliki Fofito. Mira, Miliki, Miliki también, Miliki Fortuny también está por ahí. Oye, mira, esto es un móvil gratis. El que lo quiera simplemente que pinche en el enlace abajo, se registre y directamente ya con tu número de teléfono estarás participando porque estarás en el chat de oferta. Entonces, el día 22 sale el gordo de la lotería. Los tres últimos números del gordo de la lotería y tu número de teléfono. Así de sencillo. Todos tenemos un número de teléfono diferente. Y los tres últimos números de tu número de teléfono, los que más se aproximen al gordo de la lotería del día 22, es el que se lleve el premio. Si resulta que hay un empate, porque hay dos teléfonos que terminan en 230, por ejemplo, pues no hay problema. Ampliamos y cogemos los cuatro últimos números. Si hay un empate, cogemos los últimos cinco números. Y si hay otro empate, pues no pasa nada. Le doy una a cada uno. No pasa nada. O sea, esto lo resolvemos rápido. Pero simplemente, pincha en el enlace que te dejo abajo y regístrate. Porque si no, no estás participando. Luego no venga que me diga, es que se me olvidó registrarme y tal. No, no, no. Pincha y regístrate. Si no, no está tu participación confirmada y no estás participando. Esto es una rifa. Te vamos a regalar el teléfono, seas quien seas. Estés donde estés y hayas entrado en el chat de ofertas por donde hayas entrado. No me importa. Simplemente, pincha en el enlace y regístrate. Porque si no, no estás participando. Y bueno, amigos, a mis suscriptores internacionales. En enero, un telefonazo nuevo, sorteo internacional para ustedes. Ya les digo, este es un sorteo local solamente para Canarias. Pero en enero, un sorteo internacional para ustedes. Bueno, hasta la próxima. Ya habéis visto que participar en este sorteo es súper fácil y ganar todavía lo es aún más. Vale, así que no te olvides de suscribirte aquí debajo en mi canal. Y en una semana o en un poquito más de tiempo aproximadamente pondré quién serán los ganadores. O el ganador. ¡Gracias!